Sí, mira, tuvimos la semana pasada el estatal en el municipio de Contla, llevamos un aproximado de 16 niños, tuvimos una muy buena participación, tenemos tres campeones estatales, que fue Cristian en salto, te lo presento, fue campeón estatal en salto de longitud, nuestro compañero Roberto, campeón estatal, 100 metros planos, César Guevara, 200 metros planos, también campeón estatal, el amigo Pedro, también, Mariana Rodríguez, segundo lugar, Guadalupe, tercer lugar, en 600 y en 400 metros, tercer lugar, y el pequeñito que fue Israel, también con un tercer lugar, pues son parte del equipo que irá a competir al evento nacional que se realiza en el estado de Morelos, también hacerte mención que nos faltan varios niños, también nos faltó el profesor Toño Nava, Emma Cabrera, que son las personas que nos ayudan a preparar a los chicos del atletismo, ahorita están en el campeonato estatal en Michoacán, que participan precisamente en estos momentos en Michoacán, y pues, mira, como verás, los niños han puesto mucho de su parte, pues agradecerle a los niños que vienen diario, diario a entrenar, a sus papás que le dan la facilidad, al presidente darle las gracias que nos apoya con las instalaciones, que nos brinda todo el apoyo para que el deporte en Tlaxo, pues cada día se vaya incrementando, y pues decirte que ha sido un gran esfuerzo de parte de todos los niños, y pues ya hay logros, logros en nuestro municipio, llevando campeones al nacional. Ahorita, mira, tenemos el campeonato nacional, regional, que es en Morelos, posteriormente quien pase de los chicos que tenemos aquí, irán al nacional, el nacional todavía no sabemos si es Guadalajara o es Monterrey, pero los niños que ya sacaron de tercer lugar para arriba, tienen salidas próximas, que es Monterrey, que es Guadalajara, es Querétaro, el Estado de México, Cuernavaca, Morelos, y cerramos en Veracruz. Pues nada más darle las gracias a nuestro presidente, por las facilidades que nos ha dado para practicar el deporte, y que nos ha dado mucho para seguir fomentando no nada más el atletismo, sino varios deportes que ya se practican en complejo deportivo, y pues invitar a todos los jóvenes que no tengan actividad, y que quieran hacer deporte, pues que vengan, aquí nosotros los apoyamos, y que vean que ya se están logrando cosas buenas en nuestro municipio, y ojalá y se incorporen a cualquier actividad deportiva.